Besos me sacuden, no puedo ni pensar Minutos que transcurren en plena oscuridad Fue ese tequila el que me hizo hablar Fue ese tequila, dan ganas de llorar Dan ganas de llorar por ti, por ti Fue ese tequila, tu piel de niña tierno Tu aroma de jabón, el roce de mi pierna Junto a tu pantalón, pero mi vida Te quiero de verdad, fuese tequila Dan ganas de llorar, dan ganas de llorar Por ti, por ti Bye, adiós